¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? ¿Para Lorenzo? ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, Torero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Insiesto. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa Flor de Preguntas. Hoy tenemos una entrevistada que es periodista, panelista, conductora y hoy una gran empresaria. ¿Quieren saber de quién estoy hablando? Vamos a ver el informe. Ella es Marisa Brel, periodista, escritora y conductora de radio y televisión, que actualmente trabaja como trainer de neuroventas y marketing multinivel. Comenzó trabajando junto a Gerardo Sofovich como secretaria en uno de sus programas, para luego convertirse en panelista en distintos canales de Telefe, Canal 13, Canal 9 y Crónica TV. Tuvo una pelea muy importante para ser madre, lo cual logró gracias a tratamientos de subrogación de vientre. Hoy, lejos de los medios y cerca de una vida empresarial, nos cuenta todo lo que tuvo que atravesar para convertirse en quién es. Vamos a ver la entrevista. Y como vemos en el informe, la entrevista de hoy es Marisa Brel. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola Flop, divina, hermosa, bienvenida a mi casa. Gracias. Bueno Marisa, queremos conocerte un poquito más, conocer cómo inició todo. O sea, sabemos que sos periodista o fuiste en tu momento. Soy, soy, soy. ¿Cómo inició tu pasión por el periodismo? O sea, ¿por qué? Nació a temprana edad, a los 11 años. A los 11 yo ya quería ser periodista. A los 11 años, muy chica. Muy chica, muy chica. En realidad, primero quería ser bailarina, tipo a los 3 años. Estudié danza clásica muchos años, ingresé al Colón. Pero bueno, al final no se logró. Fue mi primera frustración de chiquita. Ser bailarina, sí. Y yo miraba todos los mediodías el noticiero, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, de Ramón Andino y Pérez Loazot. Y yo los amaba, sobre todo a Ramón Andino, el papá de Guillermo. Sí. Y me inspiraba. Y yo dije, quiero ser periodista. Así que ya fue muy claro mi camino, toda mi secundaria. Supe que iba a estudiar. Nunca tuve esa crisis de que es vocacional. Claro, de que estudia así. No, 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 siempre. Es más, empecé a ser modelo. Y a cada productor que me cruzaba, yo siempre le decía, yo estoy estudiando, pero cuando ya había empezado, no, estoy estudiando periodismo. Y fui primero a la Universidad de El Salvador. Y después, como era muy larga la carrera de comunicación social, yo estaba ansiosa. Fui a la UCA en el segundo año, que ya ahí las carreras periodismo y publicidad estaban separadas. Ah, sí. Y todos mis profesores, Ritaco, bueno, todos súper conocidos de Editorial Atlántida, yo les decía, porque yo quiero trabajar en la tele. Y era todo gráfica, radio, que enseñaban. Y yo estaba ansiosa por trabajar en la tele. Y yo trabajaba como modelo en la tele. Y le decía, cada vez que me lo cruzaba Lucho y Viles, le decía, Lucho, mire que yo estoy estudiando periodismo. Bueno, bueno, cuando te recibas, venía a verme. Me recibí, lo fui a ver. Y le dije, Lucho, ya terminé, ya quiero trabajar. Y me dijo, bueno, cuando haya una oportunidad, te llamo. Ay, bueno, está bien. A los seis meses, yo estaba trabajando de secretaria y mi mamá me llama y me dice, andate a Canal 11 porque Telefe ya era, sí, ya era Telefe. El primer año o el segundo. Porque Lucho se peleó en cámara con Marcela Berbari, que era un periodista, creo, de Miami ahora. Y se enojó y se fue de cámara ella. Salí corriendo, me fui a Telefe, entré y me miró y me dijo, empezás hoy. Me muero, ¿en serio? Así que ahí empezó todo a mis 21 años. O sea, todo por tu mamá. Te avisó y fuiste. Gracias a ella, gracias que me guió. Qué lindo. Bueno, perfecto, Marisa. Y estuviste en un montón de programas de televisión, en un montón de canales también de televisión. En todos, la verdad que en todos. Con Lucho empecé en Canal, en Telefe y ahí después nos fuimos a Canal 9. Estuve primero cuatro años, después me fui, estuve dos años en Crónica TV. Ahí estuve un año porque se abría el canal hacía poco y fui como la encargada de espectáculos, la movilera, para mí era todo diferente, todo aprendizaje. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo es salir de la universidad y tener que meterte en la tele? O sea, es todo distinto, ¿no? Porque te dan cosas teóricas, pero la experiencia es lo que te nutre. Yo siempre digo, la teoría fue en la facultad, yo no tenía claro tampoco que quería ser periodista de espectáculos. Yo no quería ser periodista, primero quería ser periodista corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. Después dije, no, voy a ser periodista política, después de actualidad y caí en espectáculos. En espectáculos, sí. Y fue todo nuevo, o sea, trabajar en la tele es estar en la cancha, es como, bueno, te entrenaste, ahora jugué al partido. Y tuve mi derecho de piso, no me fue fácil, me tuvieron un año en la calle. Desde acá para allá. Pero no dormía, era a las 4 de la mañana estar en Ezeiza esperando a alguien que llegara y seguir de recorrida todo el día. Era la época que uno iba a los restaurantes donde sabías que iban los famosos, ir a entrevistarlos, a hacer guardias. Wow, y todos decían, hay una nota, Marisa, Marisa. Y yo decía, ay, estaba Susana Fontana, estaba Rial en el primer año, estaba, uh, después empezó la Tauro, después empezó Polino, pero bueno, ya ahí éramos todos juntos, ¿no? Pero el primer año, ah, Dios mío, me la hicieron pagar. No me lo voy a olvidar nunca. Pero bueno, aprendí en la cancha. Y hoy sos lo que sos. Sí, fueron 25 años de tele, casi en forma ininterrumpida. Hice, como vos bien dijiste, un montón de programas, pero la gente me sigue diciendo, Lucho. Ay, bueno. Y bueno, Lucho que este año se nos fue, que nos dio tanto a los periodistas de espectáculos. La verdad que fue nuestro maestro. Como yo siempre se lo dije en vida, y se lo sigo diciendo, lo bueno y lo malo lo aprendí con él. Qué lindo. Ha sido muy generoso y viajado muchísimo. He entrevistado a los artistas más importantes internacionales. He tenido la oportunidad de ser mi amiga de la mayoría. Qué lindo, muchas lindas experiencias. Sí, muchísimas. También hubo duras, duras, duras. La tele es bien difícil y no es para todos. Hay gente que no se lo banca. Tenés que ser fuerte. Yo he llorado mucho. Mucho, la verdad. Y nada, hice cosas porque, bueno, no había otra. Hice programas que me encantaron, como Telepasillo, Va por Voz, que fue duro. Porque estaba embarazada y yo me sentía muy mal. Después, Gran Hermano, que fue la experiencia más maravillosa. Hice cinco ediciones en el debate. Cinco ediciones, un montón. Con Mariano Pelufo. Hasta conduje al Mediodía en Telefuegue. Para mí era la gloria. No, era la edición del Mediodía Gran Hermano, que hacíamos 24 puntos de rating. Sí, sí, sí. Una bestialidad. Después hice un... El último fue en América, con Pamela. Y Gerard Evano siempre tuvo esa repercusión increíble, la verdad. Es impresionante. A mí me divertía muchísimo, muchísimo. Así que eso está bueno. Y lo mejor que hice para mí fue trabajar 11 años con Daniela Dad, que fue mi gran maestro. Y siempre se lo agradezco en cada nota, porque ha sido mi gran mentor, el que me dio la libertad de dirigir Infobae espectáculos, de dirigirse 5N espectáculos. Sí, todo, de todo. De conducir mis propios programas para que veas. Y Alfombra Roja, que en el interior era furor, entrevistando así, mano a mano a un artista de todos los rubros. Y cuatro años fueron de Alfombra Roja y siempre le digo, Daniel, volvamos con Alfombra Roja, que me encanta. Eso sí lo haría. Pero hoy en día, gracias a Dios, puedo elegir qué hacer. Obvio, perfecto. Porque muchas veces uno acepta trabajos por dinero, como en todo, ¿no? Por necesidad, tal cual. Marisa, ¿viste un cambio en la tele desde que empezaste hasta ahora? O sea, una evolución. ¿Qué nos podés decir de las diferencias de cuando empezaste hasta ahora, por ejemplo? Muchas evoluciones y muchas involuciones. Ah, sí, también. Y sí, lamentablemente la tele ahora, bueno, primero que por las plataformas streaming, ¿viste? Claro, por las plataformas, digamos que la gente ya cada vez mira menos televisión y más, ya antes decíamos más cable. Ahora ya es todo Netflix o todo YouTube, todas plataformas digitales. A mí personalmente me da mucha lástima que haya tan poca ficción en la tele. Sí, porque... Si hay una novela, hay una novela en Amé, perdón, en Telefe y una novela en Canal 13, nada más. No hay ficción, los actores no tienen trabajo, a mí me parte el alma. Y ver tanta novela turca me da dolor de estómago. Es tal cual, más actores argentinos. No, no, me hace muy mal, por eso ni lo veo. Además son, cada vez que pasás, es la música melodramática y sufrimiento. Y yo, que soy además, bueno, entre todo lo que me reinventé, soy motivadora. Invito a la gente a no ver más ese tipo de novelas porque te tiran abajo, te angustian. Porque antes decíamos, bueno, vemos una novela y nos distraemos. Bueno, si te suma algo a tu vida, buenísimo. No, pero noticieros que te intoxican, perdón, mis amigos periodistas, pero la verdad que... Mi mejor amiga Mercedes Martí se fue a la televisión porque se estaba enfermando. Y por todas las cosas malas que tenían que pasar, es horrible, ¿sí? Sí, bueno, si estuviéramos en una televisión más americana, habría muchas más series y programas de entretenimiento también hay. Pero, sí, no, no, es muy pobre la tele ahora, la verdad que algunos programas de actualidad están buenos. Pero no, yo no, la verdad, casi, casi no miro televisión. Y no, que como todo el mundo, ¿ves? Porque tenés que ver capaz algo, pero... Sí, yo, por ejemplo, ya no miro más noticieros. No, no, cambié noticieros por videos de motivación, por capacitaciones de lo que yo hago. Por todo, por YouTube, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, Marisa. Y tuviste también una lucha a nivel personal muy grande, que fue la búsqueda de ser mamá. Sí. ¿Qué nos podés contar de eso, de esa historia tan linda? Una historia linda porque tuvo final feliz. Tal cual, sí, obvio, hay que reconocerlo. Pero fue así como una novela dramática. Es más, estoy en tratativas que tal vez se puede llegar a llevar a la pantalla grande. Qué lindo, ¿en serio? Sí, yo escribí tres libros. Sí, best-seller, aparte de los libros, impresionante. Sí, sí, best-seller. Voy a ser madre a pesar de todo. En toda América, en inglés, en español, en España. Sí, internacional y nacional, increíble. Sí, impresionante. El tercero, que es la búsqueda de Timoteo por subrogación. En España es furor. Así que fueron 16 años de búsqueda incesante, sin bajar los brazos. 16 años. 16 años, mientras en la tele me veían sonriendo, yo en la vida lloraba, estaba rota porque fueron 12 tratamientos in vitro. Cuando en el quinto todos me decían, ya está, basta, basta, esto no es para vos, no podés. Yo gracias a Dios seguí y en el sexto llegó Paloma, que hoy ya tiene casi 17 años. Claro, o sea, dijeron basta en el quinto y en el sexto llegó Paloma. La gente dice por amor, por cuidarte, por miedos, te dice basta, basta. Además, muchos te dicen por ignorancia, bueno, adopta. Sí, lo primero, lo más fácil. No es fácil. Yo, obviamente, traté de adoptar acá, en Haití, pero igualmente yo como también pude lograr una ley, la primera ley de fertilización asistida en Provincia de Buenos Aires, y trabajé en la nueva ley de adopción, los invito a reflexionar a todos que no sea un plan B para las parejas que no pueden tener hijos. Todo el mundo puede adoptar. Obvio, tal cual. Todos pueden adoptar. No es, ay, sí, te adopté porque no podía tener un bebé. Sí, sí, sí. Eso le... No, no, es... Para mí es el acto de amor más impresionante que hay de adoptar, sobre todo cuando adoptan chicos de cualquier edad, porque todo el mundo quiere bebés. Todo el mundo quiere bebés. Yo los entiendo, porque la sensación del bebé es algo intransferible. Y nada, que todos... Yo siempre ponía de modelo, y la pongo, a Angelina Jolie, a Brad Pitt, ¿no? Más allá de lo que pasó después, que se divorciaron. Es un gran ejemplo. Ella primero adoptó, después tuvo hijos biológicos con Brad Pitt, después volvieron a adoptar, después volvieron a tener hijos. Ese es el amor. Yo ya cumplo 50, mi sueño era tener seis hijos, adultos, adoptar muchos. No sé si... En este momento no puedo, Timoteo es muy chiquito, soy una mamá añosa, recién cumplió siete años, y me demanda mucha energía. La verdad que no está en este momento en los planes, pero ¿por qué no? Me encantaría. Perfecto. Me encantaría adoptar, no sé, tres hermanitos. Que nadie se pare a los hermanitos. Tal cual. Y darles amor, porque los hijos son para eso, no por una cuestión de ego. Eso. ¿Qué son para vos tus hijos? Amor, amor, amor que se expande día a día. Timoteo llegó después de diez años de búsqueda, después de Paloma, tuve que recurrir a un vientre subrogado, a Joy, que acá la tengo tatuada, porque la amo previamente, nos elegimos como familia. Una gran experiencia, dura. Dura, durante. Pero con final feliz. Pero fue como... Se llama mi tercer libro. El segundo, Un hijo un sueño, que escribí con Sergio Pascolini, mi médico amado, mi dios en la tierra. Y el tercero se llama Mamá otra vez, de una manera diferente y sublime. Porque fue realmente sublime el experimentar el amor incondicional de una mujer que me prestó su vientre. Sí, tal cual. Porque esto no se hace por dinero. Si no tenés una misión de amor muy fuerte, no se hace. No, tal cual, totalmente. Hay mucha fantasía alrededor de todo eso. Y es muy lindo mostrar eso también, que la gente lo sepa. Claro que sí, claro que sí. Así que trabajando también para que haya una ley en Argentina, pero primero concientizando a la gente de que esto no es un comercio y que no cualquier mujer puede ser mamá subrogante, sino que tiene que haber una misión muy fuerte. Acá en Argentina no está prohibido, tampoco está legalizado, pero en ese vacío legal se están haciendo cosas muy buenas, se está avanzando mucho, pero se puede hacer, se puede. Mi médico lo está haciendo, ya tiene más de 100 bebés nacidos por su robación. Qué lindo, re lindo. Bueno, y ahora cambiando de tema, contanos qué estás haciendo ahora. Estás con Fucsion. Ay, sí, estoy súper fusionada. Acá tengo mis bebidas que de paso tomo y cada vez que uno toma dice salud. Acá le estaba cambiando. Son riquísimas. Sí, miren. Salud. Salud. El otro día fue muy gracioso porque me estaba manejando y estaba tomando Olvita, que es uno de mis preferidos porque es un energizante natural, multivitamínico, que a mí me sacó de una anemia tremenda. Y me estaba manejando, se me cayó todo, yo estaba con la remera blanca y ahí me acordé que no tiene ni colorantes, preservantes. Hice así y desapareció. Ay, qué lindo. Era agua. Después lo grabé y me encanta. Descubrí un mundo nuevo. Una vida empresarial estás haciendo. Claro, se me desarrolló toda mi beta empresarial. Cuando conocí, después de que Timoteo nació, que yo dije, yo no quiero volver a la tele, con horarios, con jefes, me quedan muy lejos, los canales en capital, yo iba a 40 kilómetros. Dije, Dios, yo acá en este mismo jardín, dije, Dios, necesito una oportunidad que me dé dinero y tiempo. Y tiempo para tu hijo, más que nada. Era como incompatible. Yo quería estar con unos chicos, quería disfrutar al bebé. A Paloma la disfruté mucho, pero trabajé muchísimo durante todo el embarazo y durante toda su vida. Y Dios me escuchó y el universo también. Yo creo en la ley de atracción y a la semana caí en una reunión. Mi mejor amiga Mercedes me dijo, anda a una reunión que te van a mostrar algo que es perfecto para vos. Pero confié en ella porque ella sabía que yo estaba en la búsqueda de una oportunidad. No entendí nada, no entendí el negocio, no entendí el número, no entendí el producto, pero entendí de una oportunidad que me daba tiempo y dinero. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Claro, tal cual. Yo decía, si había que vender papel higiénico, yo lo vendía, pero si a mí me decían que no tenía jefes, que podía disfrutar mi bebé, que podía trabajar desde mi casa, viajar gratis por el mundo, me pegaba en todos los lados donde yo soy feliz. Así que empecé sin saber nada, aprendiendo día a día. Era en otra empresa donde estuve, tuve muchísimo éxito. Fui la empresaria número uno de Argentina en tiempo récord. Impresionante. Mucho reconocimiento internacional, muy sorprendida con todo eso. Pero cuando no fui más feliz, me fui. Había cosas que no... Sí, como hay que hacer, ¿no? Como hay que hacer en la vida. Cuando no sos feliz, tener la libertad hasta económica de decir, yo no soy feliz acá. A mí, yo estaba ganando un montón de plata y dije, no soy feliz. Y me fui y gracias a Dios que me fui porque Fusion llegó a la Argentina. Fusion, como decían los Millenials Fusion, que es la única compañía de bebidas del mundo, bebidas sin azúcar, sin edulcorantes ni químicos. Son riquísimas, como habrás visto. Y que, como si fuera poco, mejoran la salud en todas las áreas. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo tomaba gaseosa dos litros por día, me sentía mal, dormía mal, tenía insomnio, tenía anemia, estaba muy ansiosa y descubrí que estaba justamente la persona que yo más admiro en Network Marketing, que se llama Eric Gamio, estaba acá en Argentina, lo contacté y dije, ¿qué haces acá? Pero bueno, él me dijo, vine a ver el tsunami que va a producir Fusion en Argentina. Y dije, ¿puedo estar con vos? Yo no tenía ni idea que era, si me decía que eran neumáticos, le decía así y esos primeros días de mayo del 2017, ya hace, wow, dos años y tres meses que cada día estoy más enamorada, soy, de no saber vender, también aprendí mucho esto de ser producto, el producto. Estudié con Jurgen Kladic, que es mi neurocoach y mi amigo. Aprendí, hago cursos, talleres en todo el país, a ver cuando voy a misiones, de neuroventas, porque si querés emprender, tenés que saber aprender a vender. Obvio. Y yo me apasioné, me apasioné con Fusion y esto de sentirse bien es como, ¿viste cuando ves una serie en Netflix que decís, la tenés que ver ya? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te paga Netflix? Nada. Ok, acá cuando recomendás una bebida, porque de verdad lo haces genuinamente, porque se va a sentir mejor la persona, te pagan. Entonces, es un negocio muy inteligente, que podés adaptar a tu vida, están todos invitados, yo realmente tengo mucha felicidad, porque, bueno, de no saber vender, te invito, porque te enseño a vender, yo soy la número uno en ventas de todo el mundo, o sea, de 20 países donde está Fusion, que me sorprendo, ¿no? Y yo digo, claro, pero es porque uno lo hace con pasión. Claro, y a vos te gusta, entonces lo recomendás porque es la experiencia tuya. Totalmente, si no, no sirve. Si yo tomara gaseosa y te digo, pero vos tenés que tomar Fusion, me vas a decir, pero que a vos no te funciona. sí, así que estoy muy contenta, tengo equipos en muchos lugares, en misiones, ¿no? Y espero que tú seas mi socia. Y tengo equipos naciendo fuerte en Chile y en Estados Unidos. Ahora viajé a Neuquén esta semana y fue un tsunami de reuniones, maratón de reuniones que entraba y salía la gente probando las bebidas. Qué lindo. Ya tengo como 30 socios nuevos por un día de reuniones. Es apasionante. Y es lindo para los jóvenes porque pueden estudiar tranquilos sus carreras, no tener que pagarse las carreras trabajando como empleados. Está buenísimo para alguien joven que empieza una familia porque es un dinero extra mientras hace su carrera, su profesión. Y para los que después de los 40 nos queremos reinventar, a vos te falta mucho, pero casi siempre nos pasa que nos queremos reinventar. Esto es una oportunidad increíble. Además, bueno, en un año y medio te digo, me gané no por sorteo ni licitación, sino porque es un negocio de metas. Entonces te motiva mucho a llegar a esas metas. Y yo ya me gané y ya fui a Cancún, a Aruba, Machu Picchu, Orlando, me gané el Mundial de Rusia que, bueno, no pudo ser porque tres días antes pasó lo de Paloma que nos pegó un sustazo. Gracias a Dios estoy más tranquila porque está bien. Y también, ahora ya me gané el crucero a Bahamas. Así que te pagan todo desde que salís de Misiones o donde vivas en Argentina. Todo el viaje hasta que volvés. Y a mí me das libertad de tiempo para estar con mis hijos. Para despertarme la hora que quiero, dormirme la hora que quiero y viajar gratis por uno y trabajar en equipo. Claro, es re lindo. Y yo soy feliz. Bueno, perfecto Marisa, muy lindo todo lo que dijiste. Impresionante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un ping-pong de preguntas para conocerte mejor a vos. Ay, me encantan los ping-ponges. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famoso? Ay, 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 buena pregunta. A ver, ser famoso, bueno, con la fama que tengo yo que no es que no puedo caminar por la calle. Sí, puedo. Sí, sos conocida. Lo más lindo es el amor de la gente. La verdad, yo, yo con toda humildad, creo haber tenido una carrera bastante coherente y no fui problemática, escandalosa. He tenido una peleita por ahí, pero el amor de la gente es increíble. Lo que más rescato fue lo de Paloma, que sentí que un país entero, más toda América con el tema de Fusion, pero todo el público como paró a rezar por mi hija para que no se me muriera. Ese amor fue, eso fue lo mejor, eso tapa todo lo que pudo haber sido negativo. Lo negativo es que tal vez, como yo lo hablo en las presentaciones de Fusion, es que la fantasía de la gente cree que sos famosa, entonces equivale a que sos millonaria y que no tenés problemas. Entonces, si un día, a mí me pasó una vez cuando estaba con Lucho que era furor y yo estaba en un supermercado agarrando una lata de durazno y vino una señora de golpe y me dijo ¡Ay, no sos tan simpática como en la tele! Claro, yo siempre con la sonrisa digo ¡Ay, señora! Estoy comprando una lata de durazno. Claro, no tengo que estar sonriendo. A la lata le sonrío y ese es el prejuicio, ¿no? El prejuicio. Sí, yo vivo bien, no lo puedo, pero trabajé toda mi vida. Claro, te lo mereces. No me mantiene nadie. Mi marido es un trabajador como yo, es maestro de teatro, director, trabajamos mucho. A mí me gusta vivir bien, pero mi auto tiene 10 años, o sea, son esos gustos que uno se puede dar como una linda casa o un buen viaje. Pero, digamos que eso es lo negativo, pero nada más. Claro, que te juzguen sin conocerte. Sí, sí. Perfecto. Si no fueras periodista, ¿qué serías? O emprendedora, obra empresaria, ¿qué serías? ¿Bailarina? No, licenciada, tendría una super agencia de viajes. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo siempre digo que soy una licenciada en turismo frustrada. Me encanta armar viajes para mí, para mis amigos, para la gente. Ah, no, no, me apasiona. Qué lindo. Me apasiona. Y si quieren los acompaño, porque ya a mí me decís en dos horas a un avión y parto. Perfecto. ¿Un ídolo, una ídola, Marisa? Y te lo dije antes de la nota, casualmente. Rafael Nadal. Rafael Nadal, es verdad. Rafael Nadal, que me inspira muchísimo. Es mi ídolo con todo lo más sano que pueda ser esa palabra. Lo admiro porque nunca baja los brazos, es de los míos. Admiro su humildad, su respeto por los compañeros. Es una inspiración absoluta en mi vida. Por eso mi hijo se llama Timoteo Rafael, por él, y se lo dije. ¿Un lugar para vacacionar? Acabo de volver de Tulum y decidí que es mi lugar en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Viniste enamorada? Enamorada, enamorada. Conozco mucho, he viajado mucho, seguiré viajando mucho, pero creo que volveré miles de veces a Tulum. ¿Un consejo que te dieron, que te quedó grabado y que lo puedas compartir? Tantos. En este negocio que me gustó mucho, como es un negocio para desarrollar liderazgo en la gente, no para tener empleados, porque no tenemos jefes ni horarios, uno cuando quiere armar un equipo y va para cualquier área, debe buscar gente automotivada, no gente para motivar y empujar. Sí, claro, uno lo puede inspirar, pero no empujar, porque uno se desgasta, se frustra, se enoja, y todos esos sentimientos son tóxicos. Sí, obvio. Contagiarte buena energía. Soltar y hacer esa ley de atracción de gente emprendedora, gente que quiere lo mejor para los demás, que quiere dar, sin esperar en recibir, porque por ley de karma siempre vuelve, duplicado y multiplicado, lo bueno y lo malo, así que nunca hacerlo malo. Usás mucho el celular, porque te vemos, sos influencer, ¿usás caritas? ¿Emojis? Celular es una adicción que trabajé mucho en Tulum, de verdad, me considero adicta el celular, es un tema, pero trabajo también con el celular. trabajás con el celular. Yo trabajo con el celular, para mí. Es imposible desconectarte. Dejá el celular, disfruta de tus hijos, no, yo disfruto de mis hijos con el celular, también. Es como un reality mi Instagram, que los invito a todos, arroba Marisabrel, y el de neuroventas, marisabrel.neuroventas. Pocas caritas. Pocas caritas. Emojis, no sé ni siquiera. Eso es más para centenials, que millenials. Pero sí, uso muchos gifts, que me encantan las historias, eso me encanta, me divierte. Perfecto. En el WhatsApp sí, alguna carita, algún... Las manitos. Manito, sanación, healing. Perfecto. ¿Sabés qué son las volucompras, Marisa? Ay, sí, me encantan. Bueno, neuroventas, imaginate. Uno cuando le vende a la mente, le puede vender cualquier volucompra, cualquier cosa. ¿Y vos tenés, te compras algunas volucompras? Yo era de la época, no sé si puede nombrar, sprayet, cuando yo tenía tu edad, que me quedaba hasta las 5 de la mañana comprando. Era la época del teléfono, tuc, 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 y compraba cada... Una vez compré una maquinita de coser así en miniatura, que obviamente nunca usé. No te sirve. No, pero ¿qué voy a poner ahí? No, no, pero sí, sí, no, ya no, ya soy de... Ya superaste esa etapa. Como soy de neuroventas y sé cómo funciona la mente a la hora de comprar, que tenemos 3 cerebros, algún día les enseño si quieren, ya trato de calmarme y comprar cosas buenas. Útiles. Sí, sí. Listo. ¿Le tenés miedo o fobia a algo? Fobias, sí, bastantes, trabajando mucho en ellas, he tenido muchas fobias. ¿Como por ejemplo alguna que pueda... Pero bueno, una común, a los reptiles, a los ratones, a los ratones, no es una cosa... No las podés, no podés ni hablar de eso. Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo. Perfecto. Y si pudieras tener un superpoder, ¿qué te gustaría tener? yo soy... Justamente en el evento de Fusion en Ecuador ahora, hicimos un panel de los adventures, porque cada uno tiene un poder diferente, y mi poder es el de la pasión. A mí me encanta, me encanta ser apasionada en todo lo que hago, y me encanta contagiar esa pasión, y me encanta enseñar, tanto a mis hijos, como a toda persona que puedo tocar en la vida, que se apasione con lo que haga, sea lo que sea. Bueno, qué lindo, nunca nos habían dicho ese poder, así que es muy lindo. ¿Choripán o sushi? Ay, las dos cosas, y juntas. Un sushi y el choripán. Y según mi estado de ánimo, pero no me hagas elegir, no me hagas eso, no me hagas elegir. ¿Y comida favorita? Y melanesa con papas fritas. Así, básico. Sí, 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 sí. Yo podría vivir a papa, en realidad. ¿A papa? Papa, como sea papa. Obvio, a mí también me encanta la papa. Un objetivo que te hayas propuesto este año, ya está por terminar el año, así que ya capaz que lo cumpliste, pero bueno. y obviamente los personales lo estoy viviendo día a día, que justamente es aprender a vivir eso, el día a día, estar presente, a no vivir en el pasado ni en el futuro, que provoca angustia o ansiedad. Con el golpazo que me di en la vida con lo de Paloma, hubo un antes y un después en mi vida muy grande, a nivel mamá, ser cada día mejor mamá, darles tiempo con calidad, con cantidad también, pero con calidad sobre todo, y profesionalmente seguir creciendo con mi empresa, llevar salud a cada persona que me cruce por la vida, son metas diarias. Es muy emocionante que gente, no sé, con diabetes, con fibromialgia, con mi marido, con hipertensión, que toman Fusion, que es natural, son bebidas del Amazonas, y te llaman y lloran, y dicen, me cambiaste la vida, yo no, yo no, las bebidas, pero es tan emocionante este trabajo. Obvio, tal cual. La verdad que quiero llevar acá a Rincón de la Argentina, porque, ay, tenés que tener plata para tomar eso. No, 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 es más barato que una gaseosa. O sea, esa es como mi gran meta de este año, concientizar a la gente en tener hábitos saludables. Yo tuve mucho cambio de hábitos de comidas y de bebidas, sobre todo, y me cambió la vida y a mi familia también. Buenísimo. Bueno, Marisa, ahora vamos a pasar a la parte de los juegos. ¿Hay juegos? Yo en mis entrevistas hago juegos. ¿Y hay premios? Tengo que pensar en eso. Si no hay premios, no. ¿Cómo te llevas con los trabalenguas? Uy, muy mal. Y con los chistes peores. Timoteo es un genio contando chistes. Es más, tengo una historia destacada, Timoteo contando chistes. A mí me contás un chiste y en dos minutos, no, en 30 segundos me lo olvidé. Pero a ver, dale. Bueno, hashtag FDPTrabalenguasChallenge. El trabalenguas de hoy es, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Tenés tres veces para decirlo y lo tenés que decir tres veces rápido. Así, mirá. Camarón, caramelo, 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 camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Tres veces. De nuevo. Camarón, caramelo, 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 camarón. Camarón, caramelo, caramelo, caramón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Muy bien. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Bien. Lo dije tres veces bien. Te viste y la primera te sale caramón. Caramón. Bueno, y ahora vamos a pasar al decí cinco. Yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre esto. Cinco es mi número favorito porque cinco es el número de nacimiento. A ver. Qué lindo. Sí. Yo te doy una consigna, vos decís cinco cosas sobre esto y tenés diez segundos para decirlo y no podés decir E. ¿Como Maradona o no? Claro. No, como Maradona no. Podés decir palabras con E, todo lo que quieras, pero no pensar. Viste el, no. Concentrador. Decí cinco mergas de auto. Renault, BMW, Ford, Toyota. Tiempo. Ay, una más. Bueno, no importa. Decí cinco equipos del fútbol argentino. River, Boca, San Lorenzo, Racing. Huracán. Eh... Dijiste... ¿Dije E? Sí. No, en serio, nunca me di cuenta. Eh, huracán. Tenemos el escribano atrás. Sí, sí. Decí cinco verduras verdes. Acelga. Lechuga. Pepino. Sí. Tiempo. Cheta. Tiempo. Espinaca. Sí. Ay, sí, sí, sí. Decí cinco aerolíneas. Aerolíneas argentinas. Copa. American Airlines. Eh... Eh... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí fui consciente de que dije... Bueno, y la última. Decí cinco cantantes de reggaetón. Por tus hijos. ¿Qué escucha Paloma? ¿Qué escucha Timoteo? Daddy Yankee. Romeo. Tiempo. Se ríe. No se escucha, pero los nombres... Perfecto. Y ahora a la estrellita del programa que se llama Test de Preguntas Fáciles. Tenés un minuto de preguntas generales culturales, así que bueno. Un minuto para responder todas las preguntas que puedas. Ok. Son fáciles. Ok. Puedes decir paso todas las veces que quieras. Ay, no estudié para el examen. ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue. ¿Cómo se llama el papá de la chilindrina? Rondamón. ¿De qué animal se saca la lana? Oveja. ¿Cómo se le dice a la factura que es redonda con azúcar negra? Tortita negra. ¿En qué provincia se encuentra Bariloche? Neuquén. ¿Qué provincia... ¿Qué producen las abejas? Perdón. Miel. ¿Cuál es la bebida alcohólica que se toma con limón y sal? Tequila. ¿Cómo se llama el satélite natural de la Tierra? Luna. ¿En qué país de América Latina se habla guaraní? Paraguay. ¿El limón es una fruta o una verdura? Es una fruta. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. ¿Con qué materia prima trabaja un carpintero? Madera. ¿De qué país son los All Blacks? Australia. ¿Quién popularizó la frase, si querés llorar, llora? Moria. ¿En qué mano va el anillo del matrimonio? Izquierda. ¿De qué está hecho el aceite de oliva? De aceituna. ¿Qué fruta da la parra? Falta. ¿Cómo se llama lo que tienen los lápices por dentro? Mina. ¿De qué color es actualmente el cabildo de Buenos Aires? Blanco. ¿Qué herramienta puede tener punta Philip o plana? Tiempo. ¿Cómo? ¿Qué herramienta puede tener punta Philip o plana? Un destornillador. Ah, eso nunca lo veo. Yo tampoco. Toda. Pero creo que ganaste. ¿Qué gané? ¿Qué gané? Impresionante, Marisa. O sea, no te puedo corregir nada. Es que yo tomo off, ¿entendés? De fusion. Claro. El primero que va ganando es Sebastián Estebanés. Ah, no, Sebastián no, no. Pero debes estar ahí a la par. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. A vos. Espero que te hayas divertido. Mucho. Muchas gracias por venir. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Son muy profesionales. Y te auguro un súper futuro. Tenés un ángel increíble. Gracias. Así que adelante. Y gracias por todo y a seguir con Fuxian. Claro. Y a todos los que nos están viendo, les digo que nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. ¿De qué equipo es hincha el Papa Francisco? La Lorenzo. ¿Quién canta la canción Torero? Soy Torero. Torero, porero. Paso. ¿Qué colores contiene la bandera de México? Verde, blanco y rojo. ¿Qué metal líquido se usa para los termómetros? Paso. ¿Cómo se denomina el año de 366 días? Insiesto.